En esta lección de ajedrez te traemos ajedrez maravilloso, una partida donde el blanco destroza al negro con ataque impecable que te va a encantar, es espectacular, disfruta. Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien, aquí estamos con un nuevo video de Chistur y en esta lección de ajedrez te traemos ajedrez maravilloso, una partida espectacular y una combinación, como dice Chernev, tan dulce como la miel y tan suave como la seda. En esta partida jugada en 1946 en Nueva York con blancas Hill, que de Hill no tiene nada, y con negras Carol Hanway. En esta partida que comenzó con E4 y el negro juega caballo F6 la defensa de Keane, y aquí el negro tiene varias opciones, pero lo más recomendable es avanzar el peón, que es lo que hace Hill, caballo D5, C4, el ataque a los dos peones. Aquí el negro tiene varias opciones, puede jugar el caballo B6, puede jugar el caballo B4, puede jugar el caballo F4, puede jugar incluso E6. Lo que más recomienda el módulo es caballo B6, caballo B4 un poquito dudosa y caballo F4 ya rayan lo malo, rayan lo complicado. Y para qué le digo D6, horrible. El tema que en la partida, Hanway parece que nos había mucha teoría de apertura de la defensa de Keane, que usted la puede encontrar en B02. El negro juega caballo F4 con poquito dudosa. Después de C4 hay que jugar caballo B6, señores. D4, D6 y por otra posición podríamos llegar, por ejemplo, al ataque a los cuatro peones. B03 en la defensa de Keane del informador o teoría de aperturas. Alfil F5, caballo C3, bueno. Y aquí el blanco siempre consigue una pequeña ventaja, pero debe jugar bien, porque la idea del negro es pegar a los peones, un descuido del blanco, secar a la posición blanca. Pero bueno, en la partida después de C4, el negro juega caballo F4. ¿Y qué es jugar ahora, pues? Porque lo importante es que usted juegue y castigue estos errores o sutileza que pueden cometer a sus rivales. Hay varias ideas acá. D4. Ocupa el centro, abre el juego al alfil de casilla negra que le pega al caballo F4, ganando un tiempo. Podría jugar caballo F3, desarrollo. O G3, pegándole al caballo y al mismo tiempo abriendo espacio para que su alfil de casilla blanca juegue en fianqueto. Vía G2. Interesante. Y la otra es que juegue caballo C3, desarrollando el flanco, más o menos. Lo que más recomiendo el módulo es D4, seguido de caballo F3. En la partida, Giro juega D4. Centro. Y el tema que ahora le estoy pegando al caballo, que tiene que moverse. ¿Pero dónde se mueve el caballo? ¿A G6 o a E6? O juego G5 para defenderlo. Obviamente G5 no es buena, ¿no? En la partida, Hanway juega el caballo a G6. Fíjense que el caballo es la única pieza que ha movido el negro y el blanco ya tiene control del centro, pues. Si después de D4 se jugaba caballo E6, en esta posición donde el blanco ya está mejor. Tiene peones centrales, espacio en el centro, más desarrollo. El negro está medio atrasado. Ese caballo en E6 molesta al peón de E7. E7. Podía venir D5 atacando el caballo. Caballo C5, otra movida el caballo. Fíjense, de 5 movidas, el caballo ha movido 5. No creo que gane el negro así, ¿no? Aquí se podría jugar incluso B4. Caballo C6. Caballo C3. Caballo por peón. F4, sacrificio de peón. Caballo 4, a A6. Torre B1, D6. Y después de caballo F3, caballo C5, alfil D3 y el blanco con mejor juego. Todo este esquema se llama The Squirrel, por si acaso. Pero bueno, en la partida después de D4, el negro juega el caballo a G6. Y ahora, como el caballo está en G6, es cosa de darse cuenta que hay que jugar a los Tocfish. Y aquí, Giro juega H4. Buena movida. Ataca y avanza el peón H5. Esa es la idea. Fíjense que el blanco movió solo peón y el negro está complicado. ¿Qué puede jugar aquí el negro? Una idea es que juegue C6 para que abra juego a su alfil de que hacía negra por último. Para que saluda la bandera, las piezas tengan aire. Puede jugar H5 para evitar el de avance del peón. Puede jugar caballo C6. Es una posición donde el blanco está súper bien parado, ¿no? En la partida, el negro jugó H5. Que no ayuda mucho al negro, en verdad. Después de H4, E6. Para sacar alfil de que hacía negra. Caballo F3, D6. Peón por, peón por. H5. Caballo E7. Tapando al alfil que está en F8. Caballo C3. H6. Alfil F4. Y el blanco con mejor desarrollo, pues. Pero en la partida después de H4, el negro juega H5. Y el blanco dice, bueno, este peón es un candidato y juega alfil de 2. Tranquilo. Tranquilé, John Wayne. ¿Y qué puede jugar aquí el negro? Puede jugar D6. Puede jugar C5. Tiene que buscar alguna forma de contrajuego que complique al blanco, pues compadre. No le hace ni cosquillo hasta aquí el negro. O D5. O E6. En la partida, el negro juega E6. Que no ayuda mucho. Es verdad. Ahora el juego alfil de casilla negra. Para dar un jaque. Por último. Para dar un jaque. Pero después del alfil E2, D6 es interesante. Presionando aquí en E5. Me como el peón de H5. Peón por peón. Me como el caballo. Qué lindos los peones negros. Amado. A un lado que hombre goma del circo. D5. Uy. Doble peón. A un lado. Linda estructura de peón en la negra. E6. Alfil G5. Alfil E7. Venga para acá, compadre. Dama por caballo C3. Y el blanco con mejor juego. Esta estructura de peones para el final puede ser una gran ventaja para el blanco. Pero está mejor el blanco en esta posición. Por eso que después del alfil E2 probablemente Hangwey se asustó. Juega E6. Abre el juego a su alfil de casillas negras. Pero aquí va Gil. Nada de Gil. Y tranquilamente se come el peón de H5. Pegándole al caballo D6. Y el negro empieza a caer muy complicado pues. Y aquí la ayuntiva. ¿Qué hago? Saco el caballo. Fíjense. Si mueve el caballo. Sería la quinta movida. El caballo en 7 movida. Si caballo E7. Caballo C3. Y aprenda cómo se aprieta una posición. D6. Dama F3. Dama F3. G6 alfil G4. D por E5. D por E5. Este peón hay un peonazo. Caballo S6 alfil G5. Pum, pum. Clavando y va pasando la torre. Cuidado. Ah, cuidadín. Liren. Ventaja blanca. Terrible. Posición superior. Pero el tema es que después de alfil por peón. El negro no juega caballo 7. Va y se come el peón de H4. Porque dice. Está defendido. Pero es mala movida. Porque ahora Gil le va a demostrar lo inteligente que es Gil, compadre. Dama G4. Le pega el caballo. Y empieza a preparar una maldad del porte de un buque. Caballo F5. Después de dama G4. No hay muchas buenas opciones para el negro. Podría ser alfil E7 para defender el pingo. Pero viene simplemente torre por caballo. Toma cachito de goma. Y si alfil por torre. Caballo F3. Sin asco. G6. Me como el peón. Uy, 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 uy. Y si peón por alfil. Dama por peón. Y el blanco entrando con tuti, compadre. Rey F8. Alfil H6. Increíble como el blanco va a sacar ventaja. Dama por torre. Jaque. Se va a caer alfil que está para la foto. Rey G8. Me lo puedo comer si quiero. Y quedo con ataque superior, ¿ah? Y peones. Uy, 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 uy. Está jugando a piachera aquí el blanco. ¿Qué juega usted? Dama G6. La otra opción es que después del Rey G8 juegue caballo por alfil. Nomás, compadre. Igual está ganando. Le está sacando la mura el negro. Increíble. Dos peones de ventaja. Y lindo desarrollo el flanco de la dama de la negra. Poco padre. Terrible, ¿ah? Pero bueno, después de dama G4, el negro se fue a F5 con su caballo. Pensando que ofendía todo. Defiende el peón. Está centralizado. Está defendido por el peón de 6. Pero fíjense que el negro no movió ninguna pieza casi. El peón de H, el caballo. ¿Y qué más? El peón de E. Y no movió nada. Más. Ocho movidas. Y el negro está para la foto. Porque ahora una movida de Gil. Que le va a demostrar que de Gil no tiene nada. Le empieza a meter una combinación maravillosa. Como dije al principio. Como decía Chen Neff. Una combinación tan dulce como la miel. Y tan suave como la seda. Va Gil. Mira a Hanway. Que no sabe por qué Gil lo está mirando. Y Gil piensa que mira a Bobo. Y le mete dama G6. Brillante movida. Amenaza dama por peón mate. Oh my god. El tema que si peón por dama. Alfil por peón. Jacqueline. Rey E7. Unicornio. Y tengo alfil G5 mate. Qué matazo de alfiles compadre. Después de dama G6. Dicen las malas lenguas que Hanway se rascó en la cabeza. Diciendo. ¿En qué me metí aquí? Juega dama E7. Evita dama por peón. Ya. Bien. Pero ahora Gil. Te creo que Gil no es Gil. Le manda alfil G5. Buena movida. Buena movida compadre. El tema que están comiendo la dama. ¿Qué se juega aquí compadre? Torre por alfil. Dama por torre. Así de simple compadre. Y el blanco con gran ventaja. Dama B4. Jaque. Pum. Pum. Caballo C3. Caballo C6. Enroque largo. Toma cachito de goma. Dama por peón. Dama E2. Tranquilén. John Wayne. Cambio de damas. Caballo G por dama. El blanco con mejor juego. Pero bueno. El tema que después de alfil G5. El negro jugó F por G6. Se empieza a poner para la foto. Porque ahora. He le manda alfil por peón. Jaque. Rey de 8. Y ahora uno podría pensar alfil por dama. Jaque. No señores. Se lo conviene. Le mete torre por torre. Buena movida. Le está amenazando torre por alfil. Guau. 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 Mate. 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 Y el tema que si dama por alfil. Que no ocurrió en la partida. Porque. Hanway abandonó después de torre por torre. Se dio cuenta de eso. Estaban pintando. El tema que si dama por alfil. Torre por alfil. Jaque. El rey se arranca de 7. Torre 8. Mate. Que matazo de Gil compadre. Impresionante. Si no le gustó esta partida. Que partida le va a gustar. Maravilloso ataque de Gil. Que matazo. Impresionante. Espectacular. Chanel tenía razón. Que combinación fantástica. Un ajedrez maravilloso de Gil. ¿Le gustó la partida? Si le gustó. Deje sus comentarios. Deje su live. Y le dice el video. Compártelo con su amigo. Un ajedrezista. Enseñalo a su alumno. Por favor. De suscríbanse a la academia. Suscríbanse al canal de YouTube. Invito a su amigo. A suscribirse al canal de YouTube. Para que seamos. 100.000. 500.000. Un millón de suscriptores. Pero suscríbanse a señores. Invito a su amigo. A suscribirse. Y si quiere apoyarnos en PayPal. Hágalo. Porque así va a gastar más tiempo. Y con el ajedrez. Para traer estas partidas maravillosas. Y otras más. Y así poder crecer. Y traerle más lecciones ajedrez. Para que usted mejore. Y siga jugando más ajedrez. Y nos estamos viendo en otra lección ajedrez. Que esté bien. Chau, chau. ¡Gracias! ¡Gracias!